¡Arpa Maestro! ¡Arpa Maestro! ¡Arraudilleo en el suelo! ¡Tengo dos brazos pulsados! ¡Y en el pecho mi sombrero! Yo no tuve un carrepila Pero sí tuve un caballo muy ligero Me lo corté la lengua De la mata de un potrero Y de arriba se las puse De bejuco rastrojero Él fue mi primer juguete Y lo llamaba Lucero Yo no sabía que era Tari Ni playstation Porque era muy veguero Pero con las paraparas Que caballera certero Con mi tronco de guayabo Tenía al compañero lejos Los juguetes de mi infancia Recuerdos que tanto quiero ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.